Ya de desmentir, porque se ha generado una polémica con que vamos a recibir gente de Guernica en la costa, en Villa Gesell. Quiero desmentir absolutamente esto. Nosotros estamos trabajando en hábitat, pero para solucionar los problemas del hábitat a los gesellinos y a los gesellinas. Pará, 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 pará. Entra ahí porque yo lo había escuchado esto. Que los desalojos en Guernica, muchas familias desalojadas iban a ser realojadas en terrenos de Villa Gesell. ¿Desmentís esto como intendente? Totalmente, totalmente. Nosotros estamos trabajando en hábitat para solucionarle los problemas a los vecinos de Gesell, a los gesellinos y gesellinas. Que también tenemos dificultades, que es difícil acceder a la tierra. Lo que estamos haciendo es firmar convenios con hábitat nación y tener ordenanzas municipales que establecen cómo se deben acceder a esos lotes. Que deben tener más de 5 años de domicilio en Villa Gesell, que deben tener un salario de determinada cantidad de dinero. Y todos aquellos que se acceden y que fueron sorteados, porque ya hemos sorteados más de 250 lotes, tienen que pagar una cuota para poder ser propietario el día de mañana y consolidar su dominio. Gracias. Este desmiento nos hace mucho mal a todos nuestros vecinos.